Realmente un hombre excepcional, una persona que miraba lejos y parece que predecía todo lo que iba a pasar y nos enseñó muchas cosas, muchas cosas no creíamos pero hoy nos damos cuenta de que todo lo que decía, como decimos en Guaraní, todo lo que él predecía que iba a pasar en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país hoy tal cual se está cumpliendo y lo que más tenía miedo es que le ocurra a la familia y parece que el año que iba a ocurrir el atentado a mi hija, él nos dejó, muchos dicen que hubiera pasado si estaba vivo Robert Acevedo y realmente fue así, en el año que mataron a mi hija, también él nos dejó y continuamos así y peor aún, ante un gobierno inepto, un gobierno que no le importa la vida seguimos y yo llevo doble dolor, perdí a mi hermano él era el que me inculcó para entrar en la política me habló de las bondades en la política de cuán importante es hacer el bien, servir a la gente y cuando él se fue prácticamente me quedé solo porque él era el que me daba las por la experiencia siempre me ayudaba bastante y prácticamente me quedé solo, verdad José Carlos en otra función, en lo que puede me ayuda, verdad pero él era el que el eje de la familia y nos duele, nos duele a todos y seguimos su lucha sabemos que es una gota en el mar lo que estamos haciendo ante el crimen organizado sin posibilidades de que podamos tener justicia ante autoridades vendidas policías, fiscales, jueces seguimos hasta donde Dios diga basta, yo sé que todos estamos expuestos a la muerte como decía un amigo justo el día que iba a fallecer basta estar vivo para morir, verdad y seguimos, verdad pero tenemos una confianza en el todopoderoso de que algún día vamos a encontrarnos como él prometió y ser felices eternamente la vida es un pasaje somos pasajeros y lo que podamos hacer en bien del prójimo en bien de la del semejante tenemos que hacer aquí en la tierra el cielo ya será el resultado de lo que hicimos en la tierra y Gracias.